Bueno, acá yo ya efectué toda la simulación de 1200 frames. Acá podemos ver un poco de la simulación. Esta tardó bastante tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es cómo generar las mallas para esta simulación. Puesto que lo único que tenemos hasta el momento son partículas. Nosotros para renderizar, por lo general vamos a trabajar con mallas. Y bueno, vamos a ver cómo podemos lograr estas mallas. Una vez que tienen la simulación ya finalizada, van a notar que toda esta línea de tiempo está en amarillo. Esto me indica que se efectuó correctamente la simulación y que fue almacenada en el disco rígido. Entonces yo puedo revisar esta simulación. Bueno, esto también es un proceso bastante lento, que tenga que leer cada uno de estos frames. Bueno, acá se ve un poco lento puesto que mi computadora no es la gran cosa. Pero bueno, si ustedes tienen una computadora medianamente buena, van a notar este movimiento bastante fluido. Yo acá lo voy a detener. Y ahora sí, vamos a calcular la malla para uno de estos frames. Y cuando estemos conformes con cómo se efectúa la malla para ese frame, vamos a proceder a calcular la malla para todos los frames. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es generar un mesh. Vamos a ir a este icono. A ver, déjenme mostrarles. A este icono. Con este icono seleccionamos Particle Mesh Standard. Hacemos clic. Vamos a ver que me aparece en la parte de los nodos esta malla, este nodo. Vamos a renombrarlo. Vamos a ponerle, por ejemplo, agua. Vamos a borrar lo anterior. Vamos a ponerle agua. Y adentro vamos a ver que automáticamente me lo vincula al emisor, al circle 3. Que tenía al principio, ¿no? El emisor que teníamos acá abajo. Vemos que automáticamente lo vincula a este emisor. Entonces, para ver cómo se construye la malla con los parámetros actuales de este Particle Mesh, lo que hacemos es, clic derecho, Build. Build o Construir en inglés. Esto lo que va a hacer es va a generar una malla basándose en las partículas que tenemos ahora. Acá lo podemos ver. Acá podemos ver cómo queda la malla. Nosotros acá lo estamos viendo en modo wireframe. Podemos cambiar este modo. Vamos a ir a View. Scene Shading. Y acá podemos elegir, por ejemplo... No, estábamos viendo Smooth Shaded. Sí. Bueno, tenemos diferentes modos de visualización. Wireframe. Founding Box. Flat Shaded. Acá podemos verlo. Selecciono este nuevamente. Vamos a View. Scene Shading. Y Smooth Shaded. Y acá podemos ver cómo me queda la malla basándose en el emisor que teníamos antes. Esto es lo que vamos a renderizar en los programas de 3D. Aplicándoles un material adecuado. Pero vamos a trabajar un poquito con los parámetros del mesh. Los parámetros que tenemos acá para modificar la forma en que se comporta este mesh. La forma en que se crea, mejor dicho. En que se comporta este mesh. Bueno, primero vamos a seleccionar el Particle Mesh. Este que habíamos creado. Y tenemos en la parte de parámetros, tenemos tipo Metaballs. Esto lo vamos a dejar por defecto para simular fluidos o líquidos, mejor dicho. Vamos a usar principalmente Metaballs. Es algo que yo les mostré en 3D Studio Max. Un metaball se refiere a que cuando dos partículas están muy juntas. Mejor dicho, un metaball es una esfera alrededor de una partícula. Cuando dos partículas están muy próximas, tienden a unirse. Esto es lo más importante para entender el concepto de metaball. Bueno. Tamaño de polígonos. Acá vemos que tenemos polígonos. Si nosotros reducimos este tamaño, vamos a ponerle, ahora está en 0.06, vamos a ponerle 0.05. Para ver nuevamente cómo queda acá la malla, vamos a hacer clic derecho, Build. Esto va a actualizar el nuevo parámetro. Esto puede tardar un poco. Acá no estoy viendo un gran cambio. Vamos a ponerle un valor más bajo. 0.02 para que se note mejor, Build. Esto va a demorar puesto que ahora el tamaño de los polígonos va a ser muy chico. Esto implica que voy a tener una mayor cantidad de polígonos para representar estas partículas. Vamos a ver que se está tardando bastante y acá podemos ver el resultado. Vemos que el tamaño es mucho menor que el anterior. Tenemos muchísima cantidad de calas y de vértices. A ver, voy a sacar la selección para que podamos verlo mejor. Acá podemos ver un poco. Voy a alejarme un poco para poder apreciarlo completamente. Y acá podemos ver el resultado al darle un valor muy chico al tamaño de los polígonos. Yo lo voy a dejar en el valor que tenía antes, 0.06. Está bastante bien. Para simulaciones va a funcionar bastante bien. Acá lo tenemos. Este parámetro va a quedar bien así. Otra cosa que podemos modificar es agregarle un filtro. El filtro lo que va a hacer es tratar de distribuir los vértices lo más equidistante posible, unos de otros. Vamos a ir a filtros. El filtro por defecto está desactivado. Vamos a activarlo. Vemos que automáticamente me aparecen estos valores. Relajación 0,1. Relajación es lo que yo les decía. Relajación ya sea acá, en esta simulación, o en todo lo que sea 3D. Relajación se va a referir a distribuir uniformemente vértices. De tal forma que queden igualmente espaciados unos de otros. Entonces, si yo ahora calculo la malla nuevamente, vamos a notar una diferencia. Vamos a ver que esta vez tienen una forma más parecida a lo que es un líquido. Están distribuidos mejor los vértices. Y ahora vemos que tiene un aspecto más al líquido del que teníamos anteriormente. Obviamente, estos parámetros los podemos ir modificando. Por ejemplo, si yo le doy un valor de relajación de 0,05, que es la mitad del que tengo ahora. Vamos a probar cómo queda. Esto hasta encontrar el valor correcto de lo que estemos simulando. Por ejemplo, si esto fuera, en lugar de ser agua, fuera miel o, no sé, otro líquido o otro fluido. Entonces, tendría que buscar un valor adecuado para relajación, puesto que entre el agua y la miel tenemos diferente comportamiento. Acá podemos ver con el valor de 0,05. Vamos a dejar el que tenía antes, 0,1. Tenemos tensión, 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 si mal no recuerdo, es, tendría que ser el valor en el cual las dos partículas van a intentar unirse. Este valor me parece que está en 3D Studio Max cuando utilizamos MetaVolts. Vamos a probar. La verdad es que no estoy muy seguro si es eso, pero en 3D Studio Max es justamente eso. Vamos a probar, vamos a poner un valor de 0,5 y vamos a chequear a ver qué es lo que hace este valor. Bueno, si ustedes no están seguros para qué sirve un valor, tienen una ayuda. Tienen una ayuda. Para obtener la ayuda de este valor, por ejemplo, vamos a ir a Help, Contents, donde acá tienen la ayuda del RealFlow. Acá pueden buscar, por ejemplo, tensión. Acá tenemos el parámetro. Y acá podemos ver, nos muestra con una imagen, más o menos para qué sirve este parámetro. Este parámetro de tensión. O si no, una forma que yo utilizo es ponerle un valor bajo, ponerle un valor alto y comprobar las diferencias. Pero bueno, acá es cuestión de ir viendo cada parámetro, para qué sirve, para qué se utiliza. Y tratar de llevarlo a la forma de lo que nosotros estemos simulando. Este valor de tensión, yo lo voy a dejar como estaba. Creo que era 0.1. A ver, vamos a probar. Creo que este valor va a estar bastante bien. Para simular agua. Sigamos. Después tenemos Steps. Esto va a determinar la calidad del cálculo, de los cálculos anteriores. Por lo general, con 64 va a estar bien la simulación. Pero si ustedes tienen una buena máquina, pueden subir este valor. Con lo cual la representación va a quedar mejor. Bueno, esto respecto del filtro. Después, un parámetro... Parámetros donde también podemos modificar el comportamiento de esta malla. Es, dentro del Mesh, dentro del Particle Mesh, entrar justamente al emisor. A los parámetros de este emisor. No el que teníamos al principio. Sino el que está dentro del Particle Mesh. Acá vamos a ver un campo que se llama Field. Y tenemos tres parámetros. Estos tres parámetros también ayudan a modificar la forma en que se crea la malla. Vamos a ir probando con alguno. Por ejemplo, Blend Factor. Blend Factor. Esto creo que es cuánto se van a fusionar una partícula con otra. Vendría a ser el factor de mezcla, factor de fusión entre las dos. El tensión, que yo les mostré antes, vendría a ser como la distancia mínima en la cual dos partículas se iban a fusionar. Esto determina cuánto se fusionan. Cuánto se fusionan las dos. Por defecto está en 95. Vamos a achicar este valor a ver qué es lo que pasa. Calculamos nuevamente con Build. Y acá vemos cómo queda. Vamos a sacarle esto de acá. Vamos a ocultar las partículas. Así no me estorban en la vista. Display. Vamos a sacar la visibilidad. Y vemos cómo queda. A ver, vamos a desactivar esto. Vemos cómo queda la malla con un Blend Factor de 50. Cuanto más chico, menor cantidad de malla voy a tener. Acá podemos ver. Y bueno, es cuestión de ir probando hasta obtener lo que nosotros necesitemos. Yo lo voy a dejar en el valor por defecto, 95. Ahí está. Vuelve a lo que teníamos antes. Radius. Me parece que determina el radio alrededor de cada partícula. Yo les dije que los Metabol son esferas alrededor de cada partícula. Este radio, si mal no recuerdo, determina el radio alrededor de esa partícula. Esto también tiene vinculación con el anterior, con Blend Factor. Puesto que con un radio mayor, una partícula se va a fusionar más con la otra. Y también tiene que ver con los parámetros que habíamos antes, de tensión y relajación. O sea que está todo más o menos vinculado. Tengan presentes estos parámetros. ¿Para qué sirve cada uno? ¿Qué representa cada uno? Y con eso en mente van a poder ir jugando con todos los valores hasta obtener lo que ustedes desean. Bueno, estos dos son los más importantes. Este de acá no lo utilizo. Una vez que tenemos hecho esto, obtenemos el resultado que queremos para la malla. Para un solo frame. Tenemos que comenzar a construirlo, pero para todos los frames. Para todos los frames vamos a tener que construir las mallas. Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, yo construí la malla para el frame 91. Si yo voy al frame, por ejemplo, vamos a un frame anterior. Vamos al frame anterior. Voy al frame 90, veo que no tengo absolutamente nada. Vamos a activar nuevamente la visibilidad de estas partículas. Vemos que tengo las partículas, pero no tengo la malla. Y acá abajo me salta un cartel de error, que me dice que no existe la malla para este frame. Entonces, para construirla puedo hacer clic derecho, build. Esto me va a construir la malla basándose en los parámetros del Particle Mesh y de los que modifique acá, del field. Pero si yo no quiero hacer esto uno por uno, vamos al cuadro 89. Vemos que, nuevamente, tengo las partículas, pero no tengo la malla. Bueno, para construir las mallas, una atrás de otra. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al cuadro inicial. Y vamos a presionar, parándonos sobre el Particle Mesh, vamos a presionar este botón que vemos acá. Ahora les muestro este botón. Este botón que dice Build Meshes. Lo que hace es, esto básicamente es un script, que lo que hace es, genera las mallas para todos los frames. Basándose en lo que nosotros definimos acá. El tamaño del polígono, el filtro y estos parámetros Blend Factor y Radios. Va a generar, uno tras de otra, las mallas para cada uno de estos frames. Yo les voy a mostrar cómo se hace esto. Esto va a tardar bastante, puesto que tengo 1200 frames. Yo voy a mostrarles cómo funciona esto, para los primeros. Acá vemos que, a medida que van pasando los frames, va generando las mallas, una tras de otra. Salta un cartel de error, puesto que lo que hace es, genera la malla para uno, pasa al siguiente y ahí me detecta que no existe la malla para ese frame. Comienza a hacerla. Una vez que termina dice Mesh Done, o sea, malla hecha. Pasa al siguiente y me tira el cartel de error nuevamente. Y bueno, esta es la forma en la que vamos a construir las mallas. Yo lo voy a dejar así, que calcule todas las mallas. Como les digo, esto va a demorar bastante tiempo. Y hay otra cosa que les quiero mostrar. Pero esto lo voy a mostrar cuando termine de calcular todo. Voy a pausar el video y regreso en un instante. Bueno, acá ya terminé de efectuar las mallas para cada uno de estos frames. Lo podemos ver acá, en la línea de tiempo. Si nosotros vamos pasando la línea de tiempo, vamos a ver cómo se genera la malla para cada uno de estos frames. Una cosa que yo no les dije es que si ustedes quieren, esta malla por defecto se va a generar en formato BIN. Y este formato lo van a usar mediante los plugins en sus respectivos programas de 3D. Ya sea 3D Max, Masha, Cinema 4D, Lightwave, Houdini o el que sea. Pero ustedes pueden exportarlo en otros formatos, además del BIN. Esto lo vamos a ver acá en Export Central. Acá tenemos donde dice Particle Meshes. Tenemos diferentes opciones, diferentes formas de exportar. Por defecto está activado el BIN. Pero yo, además del BIN, lo voy a exportar en otro formato. En el formato Lightwave. LWO, Lightwave Object. Si quieren, pueden exportarlo en formato OBJ. O sea, una secuencia de OBJ, de mallas. Esto se debe a que yo quiero mostrarles cómo renderizar esto en diferentes programas. Cómo podemos utilizar estas mallas construidas en distintos programas. Además de los que tienen el plugin para importar el formato BIN de cada una de estas mallas. Les quiero mostrar cómo, específicamente les quiero mostrar cómo importar esto en modo 400 o 501. Bueno, entonces, esto lo tienen que hacer, esto de activar acá. Si quieren, pueden sacar los cuatro formatos que tenemos acá de mallas. Esto lo tienen que hacer antes de efectuar la simulación. Antes de efectuar la construcción de las mallas. De esta forma, en lugar de tener archivos en formato BIN, voy a tener estos cuatro formatos. En la carpeta Meches, que ahora les voy a mostrar. Bueno, yo voy a desactivar este y esto. Esto me quedó así. Una cosa importante que yo les había dicho al principio. Es que tengan en cuenta dónde guardan la simulación y la carpeta de Meches. O sea, dónde se generan las mallas. En definitiva, dónde guardan el proyecto. Puesto que yo les dije al principio que esto podía consumir mucho espacio en disco rígido. Es lo que les quiero mostrar ahora. Voy a abrir la carpeta del proyecto. Acá la tengo. Recuerden que acá son 1200 frames, nada más. 1200 frames a 30 cuadros por segundo serían 40 segundos de animación. Y quiero mostrarles cuánto ocupa estas carpetas. Por ejemplo, la carpeta de partículas. Particles. Esta carpeta. Les quiero mostrar el peso de todas estas partículas. Yo esto lo tengo en una computadora distinta a la que estoy ahora trabajando. Las tengo conectadas en red. En la otra estoy renderizando esta simulación. Y acá me aparece el peso completo de toda esta carpeta de partículas. Vemos que el tamaño es de 16,4 gigas. Por eso les digo, tengan cuidado dónde van a guardar, dónde van a efectuar el proyecto para su animación de RealFlow. Puesto que esto ocupa bastante espacio. Esto con respecto a las partículas. Así que vamos a ver la carpeta de meshes. Cuánto ocupa. Esta carpeta pesa alrededor de 8,6 gigas. La carpeta de mallas. En total, el proyecto de RealFlow. Esta de acá no es. Esta la creé yo. En total, este proyecto de RealFlow. Me está ocupando en disco rígido. 25 gigas de disco rígido para esta simulación. De apenas 1200 frames. Una simulación bastante simple. Vieron que yo no modifique prácticamente los parámetros del emisor. Para tener mayor cantidad de partículas ni nada. Estoy trabajando con los parámetros básicos del RealFlow. Y me está ocupando alrededor de 25 gigas. Por eso tengan presente dónde efectúan sus proyectos de RealFlow. Puesto que esto va a consumir bastante espacio en disco rígido. La parte de RealFlow creo que termina acá. Ahora tendríamos que ir a la parte de importar estas mallas en los respectivos programas. Otra cosa que les quería mostrar. Yo les mostré acá que iba a exportar las mallas. En export central había exportado las mallas como BIN y como LightWave. Vamos a ver que acá en la parte de meshes. Tengo dos computadoras en red. Por eso es que me demora más de lo habitual. Acá podemos ver. Vamos a ponerlo en lista. Que tengo el formato BIN. Que es el que vemos acá. Mesh, caché, BIN. Y el formato LightWave. Que es el que tengo acá abajo. Estos formatos son para utilizar con los plugins en los distintos programas. Y este lo saqué exclusivamente para trabajar con el modo. Puesto que no existe un plugin para el modo. Que me permite importar estos archivos BIN. Entonces lo saqué en formato LightWave para trabajar exclusivamente con el modo. Y les voy a mostrar cómo utilizar estos archivos. Posteriormente vamos a cerrar esto. Con respecto al RealFlow no hay más nada. Con respecto al RealFlow ya no vamos a trabajar. Acá podemos ver la simulación. Vamos a ocultar estas de acá. Y ahora vamos a pasar directamente a los programas de 3D. Para ver cómo podemos importar estas mallas que creamos. Voy a mostrarles cómo importarlos en 3D Studio Max. Malla. LightWave. Cinema 4D. Y modo. Voy a cerrar el RealFlow y voy a abrir. Voy a empezar a trabajar primero con el Max. Bueno, acá estoy en 3D Studio Max. En la versión 2010. Y para importar las mallas del RealFlow. Una vez que nosotros instalamos el plugin para 3D Studio Max. Vamos a ver que tenemos una opción que dice RealFlow. Acá tenemos diferentes opciones. Pero lo vamos a hacer desde acá. Desde el Create. Vamos a ver que tenemos una opción RealFlow. Acá tenemos Particle Loader o Mesh Loader. Vamos a cargar las mallas. Así que usamos Mesh Loader. Acá en los parámetros tenemos Bin Mesh Sequence. Acá tenemos que indicarle la ruta donde están nuestras mallas. Vamos a copiar esta dirección. Copiamos. Y acá vamos a pegar. Acá por defecto va a leer el tipo de formato Bin. Nosotros creamos Bin y LightWave. Vamos a agarrar el primero. Abrimos. Automáticamente va a detectar el nombre. El prefijo que tiene. Y el vendría a ser la cantidad de dígitos en la enumeración de las mallas. Vamos a venir a la vista perspectiva. Hacemos clic en algún lado. Y ahora vamos a acercar un poco más. Si presionamos Play vamos a ver cómo empieza a funcionar la simulación. Acá estoy viendo del costado. Ahí está. Vamos a ver cómo empieza la simulación de las mallas. Acá podemos darle más tiempo. Vamos a ir a estas opciones. Y acá podemos ponerle 1200. Que es el tiempo total que le dimos a la simulación. Y acá vemos cómo se efectúa la reproducción de cada una de estas mallas. Que nosotros generamos en RealFlow. Obviamente acá ustedes pueden trabajar con materiales. Usar motores de render diferentes. No sé. Hacer lo que quieran con estas mallas. Acá podemos ver un simple render. Y no es nada más que esto. Acá ya les dije que tenían Particle Loader y Mesh Loader. Pueden importar las partículas también de la misma forma. Exactamente los mismos parámetros van a tener. Bueno, vamos a verlo ahora esto mismo pero en Maya. Voy a cerrar el 3D Studio Max y voy a abrir el Maya. Y vamos a ver cómo se logra esto en ese programa. Vamos a verlo ahora esto mismo. Vamos a verlo ahora.